Para todos nuestros chicos y chicas que hoy están viviendo una educación que no les alcanza para hacer frente a la realidad que les toca abordar. Desde el Observatorio Hacer Educación, con un equipo multidisciplinario, tratamos de enfocarnos de ver por qué este tema, que seguramente hay una coincidencia plena en cuanto a la crisis que está atravesando todos los actores de la vida social, política y económica del país, no llega a tener conclusiones que hagan que cambiemos el sentido de la misma. Es por eso que nos hacemos las preguntas de por qué estamos en esta crisis, cuáles son sus factores fundamentales, cuál es su alcance. ¿Alcanza con que cumplamos con el presupuesto educativo? ¿O hay cuestiones más de fondo que hacen que tengamos que barajar y dar de nuevo? Por eso, en este libro, no solo abordamos la necesidad de que la gente, de manera resumida, de manera sintética, pueda ver cuáles son los principales factores que hacen que la educación hoy está como está, sino que también tratamos de dar algunas respuestas, algunas propuestas innovadoras que sirvan para la discusión. Y vemos que este consenso, en el cual la crisis educativa, todos coincidimos, puede tener un hilo conductor, un hilo que la puede transformar, que es la gestión. Cómo abordamos la gestión del sistema educativo es uno de los ejes centrales de este libro que ponemos a discusión de toda la comunidad educativa y de toda la población en general. Alberto Barbieri, profesor universitario y director del Observatorio Hacer Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!